El expresidente Leónel Fernández aseguró este jueves que durante sus gobiernos no se construyó un muro en la zona fronteriza con Haití porque el estado haitiano no había colapsado como está en la actualidad, producto de la violencia de las bandas armadas y una crisis sanitaria sin precedentes. Al ser abordado por la prensa, el presidente de la Fuerza del Pueblo FP dijo que cuando gobernaba la República Dominicana en el vecino país estaba instalada misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Minutaz, que mantuvieron el orden y control en esa nación durante 10 años. Fernández dijo que en la actualidad se requiere la construcción de un muro que divida a los dos países porque el recrudecimiento de la violencia y la crisis sanitaria que atraviesa Haití podría revertirse en la República Dominicana. Alguien dirá porque cuando usted fue presidente no lo construyó, yo le respondo porque en mi época el estado haitiano no colapsó, en mi época la Minutaz estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso podría revertirse en la República Dominicana, indicó Fernández. Alguien dirá y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó, porque en mi época el estado haitiano no había colapsado, porque en mi época la Minutaz estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse en la República Dominicana. Tan sencillo como eso, las cosas se hacen cuando se necesitan y yo pienso que en la actualidad por esa circunstancia particular la representación de Naciones Unidas se marchó hace tiempo. Al irse se creó un vacío, no hay autoridad, no hay orden. En Haití no hay ejército, se diluyó de la época en que se fue François Duvalier. Entonces, hay una situación particular ahora y se requiere eso, porque sencillamente no hay capacidad de mantenimiento del orden público, no hay autoridad, hay un vacío de poder. Actualmente se construye la primera fase de la verja fronteriza, que constará de 54 kilómetros de caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados, con hormigón armado y estructura metálica, 19 torres de vigilancia y control y 10 puertas de acceso para labores de patrulla. El inicio de la verja o muro fronterizo se produjo el 20 de febrero pasado en la provincia de Dajabón, noroeste, con la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader. Una vez concluida esta parte, se dará comienzo a la segunda fase de 110 kilómetros, que comprende nueve tramos, y para la cual ya se convocó la licitación para el diseño. Esa segunda fase dispondrá de una estructura en muro de hormigón armado, malla ciclónica y cuadrícula en perfiles de acero con concertina en la parte superior. Tendrá dos vías de comunicación terrestre, torres de vigilancia y puertas en lugares específicos, lo que permitirá patrullar a ambos lados de la misma. Las dos fases de la verja tendrán cámaras de videovigilancia, radares terrestres, sensores de movimiento en puntos específicos, así como drones con cámaras para visión diurna y nocturna.